Los nuevos notarios, de manera perversa, mientras por un lado pretende no meter las manos, pero consiente y promueve la cancelación de notarías entregadas por la pasada administración estatal, el todavía gobernador Martín Orozco Sandoval ha venido otorgando fíats a gente de su confianza y contentillo más los que se acumulen. Tan solo este año ha favorecido a su socio Gustavo Martínez Romero, a José Martín Pelayo ha llegado a su amiga Xiomar Estrada, exsecretaria general de gobierno, al exdiputado Francisco Martínez Delgado, a Jorge Eduardo Salas Yacinti, Alberto Guerrero López Cintia Andrade Sandoval y Luis Alejandro Perales Bosque. Sin duda el caso que más llama la atención es la designación del notario 68 en la persona de Ignacio Delgado Macías, quien casualmente se desempeñara como director del registro público de la propiedad durante la crisis de caída del sistema de esa dependencia y cuyos efectos reales solo conoce el flamante fedatario, de los cuales será casi imposible que defe pública. En los 51 días que le restan a este sexenio, habremos de conocer más asignaciones de nuevos fíats, entre cuyos beneficiarios se encuentran desde compañeros de cabalgata de Martín Orozco Sandoval hasta el actual fiscal Jesús Figueroa Ortega. Hay que pagar favores.